Amigos adictos de la carpintería, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y en este mes de octubre nos vamos a unir a las campañas internacionales en la lucha en contra del cáncer de mama, porque el cáncer de mama no es un mes rosa, es un compromiso permanente. El proyecto de carpintería que vamos a fabricar hoy es una mesa telefonera moderna y es un proyecto muy bonito y muy sencillo para que lo podamos hacer en familia, los hombres de la casa, las mujeres de la casa y hasta los adolescentes que están empezando a tomar las herramientas en serio con los proyectos que pueden encontrar en mi canal de carpintería. Pero quiero detenerme en que puedan ver que hoy vamos a hacer el proyecto con este taladro rosado, que digamos que se lo tomé prestado a mi esposa que comparte conmigo un programa que pueden ver en la televisión venezolana y en Colombia. Pero más allá de eso, quiero recordarles un poco que este mes de octubre es importantísimo por la prevención que debemos tener ante una enfermedad como es el cáncer de mama, que si bien me trae algunos recuerdos porque mi madre murió por esa enfermedad y realmente yo la quisiera tener acá. Lo que quiero es aprovechar este momento para concientizar a los hombres de la casa, a los hijos, que apoyemos a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, que muchas veces pueden tener miedo y no ir a tiempo al médico ante una pequeña situación que seguramente podrían controlar si hubieran ido en el momento indicado. Esta enfermedad es hoy día bastante controlable si tenemos la prudencia de atenderla a tiempo. Así que como esposos, como hijos, como novios, tenemos que estar muy pendientes de que las personas, las mujeres que amamos, vayan al médico a tiempo. Pero cero penas y cero tristeza de acá, que en este canal estamos para aprender a hacer cosas y estar bien animados, así que vamos a entrar a nuestro proyecto. Hoy van a ver que utilizo en este proyecto de carpintería, este taladro de estornillador inalámbrico de la marca Work Pro, que además tiene una línea pensada para los que les guste el color rosado para las chicas de nuestra casa o las chicas que les gusta hacer estas labores de carpintería y bricolaje, que además nos trae una serie de accesorios en este lindo bolsito, que no solamente es bonito, sino que es muy práctico para llevarlo a cualquier instalación donde estemos trabajando nuestros proyectos. Resulta que este taladro es de igual fuerza que cualquiera que no tenga este color rosado, así que no se dejen llevar por pensar que esto no tiene fuerza, porque tiene una batería de litio de 20 voltios, que nos permite una autonomía de trabajo maravillosa, porque tiene muy buena duración esta batería. Además, nos trae todos estos accesorios nuestra línea de herramienta, que son un juego de brocas para metal o para madera, y además nos trae todas estas puntas junto con esta extensión imantada que nos permite un cambio rápido a la hora de estar haciendo cualquier proyecto. igualmente nos trae el cargador, que realmente es de carga rápida, en una o dos horas tenemos lista nuestra batería para seguir trabajando, o sea que no tenemos que tener miedo porque esta herramienta puede ser la ideal para resolver cualquiera de nuestros proyectos. Y como bien en la tabla de medidas, nuestro mueble de hoy lo haremos con melamina de 15 milímetros de espesor o de grosor, como le dicen en algunos países. Yo estoy utilizando MDP cubierto con melamina, pero si ustedes consiguen MDF o HR cubierto con melamina, también les va a funcionar perfectamente para este proyecto. Es importante que tengamos en cuenta que a la hora de elaborar cualquier proyecto, el grosor de nuestro material determinará el tipo de tornillo que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar tornillos autoenroscantes de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada. Esto hace que evitemos que nuestro material pueda dañarse a la hora de hacer las uniones, sobre todo cuando no tenemos mucha pericia, que estamos empezando a hacer nuestros primeros muebles con nuestro destornillador inalámbrico y no controlamos tanto la fuerza. Pues el tornillo adecuado, aunque seas un profesional, te va a ayudar, pero si eres un principiante es bueno que tengas los materiales adecuados. Igualmente te sugiero que para que nuestra mesa no tenga un contacto directo con el piso para preservar mejor nuestra melamina, yo voy a utilizar unas paticas de goma que vas a ver más de cerca cuando desarrolles más la visualización de este video. Y es importante que las que consigas las puedas utilizar para tu proyecto, porque a lo mejor no consigues exactamente la que yo te estoy mostrando. Pero debes tener en cuenta que lo que las unirá a tu melamina, en este caso un tornillo, pues debes evitar que vayas a traspasar la melamina cuando lo estés colocando este implemento. O sea que mucho cuidado y estate bien pendiente del tornillo que estás seleccionando a la hora de hacer las uniones de herrajes de este tipo o cualquiera que estés colocando en tu mueble. Las piezas que pudiste ver en la tabla de medidas básicamente son dos piezas que tienen la misma altura, que son estas que tenemos por acá, para colocar en la parte vertical. Igualmente vamos a tener dos piezas que son exactamente iguales para la parte superior e inferior. Para mejorar nuestra repisa vamos a utilizar una pequeña repisa, que es esta que tenemos por acá, pero que para darle mayor estabilidad para que nuestro mueble no pandee o no se nos mueva para los lados, vamos a colocarle abajo este pequeño travesallo que es vital para la estabilización del movimiento de nuestro mueble. Las dos primeras piezas que vamos a unir son la repisa y el travesaño, que es este pequeñito que está acá, que nos va a estabilizar todo lo que es nuestro mueble. Vamos a utilizar para ello, y para tener una buena sujeción antes de colocar nuestros tornillos, hoy me voy a ayudar con estas prensas que son las prensas a 90 grados, las prensas en marquetería, que muchos de ustedes me han preguntado, Domingo, ¿dónde puedo conseguir estas cosas? Pues te voy a dejar un link en la descripción donde vas a encontrar mis herramientas favoritas, donde puedes encontrar las prensas, este destornillador o cualquiera de los que has visto en mis proyectos de carpintería, que seguro te va a gustar el que vas a poder adquirirlos directamente en Amazon. Así que vas a buscar en la descripción, recuerda, mis herramientas favoritas. Para iniciar esto vamos a tomar la pieza travesaño y vamos a unirla en la parte central de nuestra repisa. Yo previamente hice unas perforaciones avellanadas, para que nuestros tornillos queden perfectamente empotrabadas en nuestro material. Si no sabes qué es esto de avellanar, aquí te dejo un video que te explica claramente cómo hacerlo, con avellanador o cualquier bloca que tengas disponible, porque muchas veces nos limitamos porque no tenemos la herramienta exacta y no es la idea el hacer esto, ¿ok? Vamos a colocar estas dos piezas y con la ayuda de nuestra prensa la inmovilizaremos. Podrás ver que debes, en lo posible, inmovilizar ambas piezas prensando en ambos lados, así evitas que se te mueva antes de colocar los tornillos. Recuerda que estamos utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada. El 6 es el grosor y el 1 y 1 octavo es el largo de tu tornillo. Vamos a colocarlos por acá y apretamos hasta lograr que estén al ras de la pieza que estamos uniendo. Ya tenemos nuestra repisa con su soporte en la parte inferior. Ahora vamos a colocarla apoyada en nuestro mesón de trabajo para trabajar lo más firme que podamos y vamos a tomar una de las piezas que serán las verticales de nuestra mesa telefonera. Yo ya hice unas marcas que me permitirán que los tornillos que están en la parte lateral de esta pieza ingresen correctamente en nuestro material y centrándolo de altura voy a colocar mi repisa. Ya hice unas marquitas, así que no crean que yo soy un genio, que lo puse súper bien a ojo. Hagan sus marcas con lápiz de grafito que les voy utilizando. Tiner o Vensol o Varsol las pueden remover perfectamente cuando terminen el ensamblado. Nos fijamos con estas marquitas para colocarlo en el lugar preciso e inmovilizamos con nuestras prensas antes de ingresar los tornillos que unirán las piezas. Igual que hicimos antes, prensamos en los dos lados y ahora con tres tornillos vamos a unir el lateral tanto a la repisa como al travesaño que soporta en la parte inferior. Con dos tornillos unimos la repisa y con un tornillo unimos el travesaño que está por debajo de la repisa. Colocamos nuestros tornillos lo más perpendicular o derechitos que podamos. Ok, esto es muy importante porque el material es apenas de 15 milímetros de grosor. Ingresamos el otro tornillo y una vez que metamos este tornillo ya tenemos una unión bien firme. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza vertical. De esta forma ya tenemos la estructura principal de nuestra mesa telefonea. Quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a los que me siguen en Instagram que por cierto me pueden encontrar si buscas cómo es mi trabajo y quieres conocer lo que sucede en mi empresa puedes entrar a arroba grupo creativo DF y si quieres ver lo que hago a nivel personal y en eventos que también están relacionados con esto de la carpintería me encuentras en Instagram como arroba domingo guión abajo freire ahí por cierto tengo que agradecer muchísimo a otros venezolanos que como este mundo de internet nos permite que estemos en cualquier parte y nos comuniquemos quiero agradecer a Franklin Natera que es otro venezolano que me escribió en este caso desde Perú y me dio un dato de verdad que yo no me he encontrado con la precisión y la bondad que él me dio al darme este pequeño dato ¿de qué se trata? de un software o en este caso una aplicación para el teléfono o para tu tablet que en mi caso funciona en Android que se llama Code List Optimizer abajo en la descripción te dejo el nombre y te aconsejo que lo busques porque ¿qué es lo que te permite esta aplicación? el que cuando tú diseñas un mueble ¿qué necesita? saber cuánto miden las piezas que conforman nuestro mueble y aquí podemos entrar en la duda si nos cabe todo en un tablero de melamina o en dos y resulta que con esta aplicación podemos distribuir todas las piezas y él nos dirá si necesitamos uno, dos o tres tableros para nuestro proyecto de verdad que muchas gracias Franklin por este pequeño dato vamos a colocar la pieza superior que lo que es más importante en esto es que sepamos que tenemos que estar bien al ras con uno de los lados de nuestra mesa la colocamos bien al ras y podemos ayudarnos con unas prensas o ingresamos nuestros tornillos con mucho cuidado dependiendo de la desperdicia que tengamos nos atrevemos a hacerlo como sin prensa coloco mi tornillo y sujeto firmemente las piezas que voy a unir y lo meto primero despacito y después si puedo afilcarme con firmeza tomo el otro tornillo y ya tengo la unión de la pieza superior a un lateral esto es lo más importante a la hora de unir esta pieza ahora hago lo mismo para unir en la parte central mi pieza superior fíjate que hice un par de marquitas para saber por dónde está pasando la pieza de abajo que es la que voy a unir con mi tornillo tomo el segundo tornillo y ya lograré una unión bien firme de lo que va a ser el tope superior de mi mesa ahora vamos con la pieza de abajo la pieza inferior es exactamente igual que la pieza de arriba la colocamos y hacemos la unión correspondiente con los mismos cuatro tornillos que utilizamos en la pieza de abajo teniendo la pieza teniendo nuestra mesa apoyada y volteada en nuestro mesón de trabajo sabemos que esta es la parte que corresponde al piso de nuestro mueble y vamos a colocarle cuatro paticas de goma que tenemos por acá y que si le colocamos un tornillo en la parte intermedia pues nos va a permitir hacer la unión con la parte de abajo de nuestra mesa lo más importante es que este tornillo al atravesar nuestra patica no vaya a perforar o a dañar nuestra melamina así que estemos muy pendientes que yo estoy utilizando un tornillo de seis por cinco octavos de pulgada pero ustedes deben comprobarlo según la patica que vayan a instalar ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a voltear nuestra mesa para colocarla como realmente es nuestro proyecto además puedes hacer lo mismo que hice yo que fue tapar las cabezas de todos mis tornillos utilizando unos tapatornillos vinílicos que seguro conseguirás en tu proveedor de carpintería de confianza de esta forma ya tenemos listo nuestro proyecto y vamos a colocarle los diversos objetos que suelen tener estas mesas por acá como es nuestro teléfono que por eso es una mesa telefonera además puede tener nuestro teléfono móvil cualquier objeto como es nuestro bolsito que nos sirvió para transportar la herramienta para hacer el proyecto del día de hoy y además la bebida que nos guste tener cuando estamos ahí en nuestro sofá viendo nuestro programa favorito o tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire para finalizar el proyecto estoy cubriendo las cabezas de los tornillos con mis tapatornillos vinílicos que has visto en otros proyectos y que te sirven para lograr un acabado perfecto para tu mueble el día de hoy ves que tienes una mesa telefonera en la que además del teléfono puedes tener diversos objetos que te puede ser muy útil tener a mano además quiero agradecer a Néstor Díaz y Ángel García que ingresaron en mi página de Ko-fi que por aquí te dejo el link y te vas a enterar de cómo convertirte en un patrocinante de este canal al igual que hicieron ellos recuerda que soy Domingo Freire de Caracas Venezuela este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y por acá te voy a dejar un par de links para que sigas atendiendo carpintería en este canal mientras que yo me quedo aquí disfrutando de un cafecito que me sirvió ángel bye bye